En una zona boscosa detrás del barrio Las Marías del municipio de Playa, al sur del departamento del Cesar, fue hallado un adulto mayor en estado de descomposición. El caso se presentó la noche de ayer lunes. Se trata de Sebastián Rodríguez Ortega, natural del municipio de Pailitas de 68 años, quien al parecer solía hacer sus necesidades fisiológicas por el sector. La comunidad lo buscó cerca de ocho días, pues estaba desaparecido, y al percibir el olor fétido, se trasladó a la zona enmontada, hallando el cuerpo sin vida del mencionado. Por este caso, la policía de vigilancia llegó al sitio y llevó a cabo labores de vecindario. Posterior a eso, identificó Rodríguez Ortega en compañía de los familiares. Ante este hecho, uniformados del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, se trasladaron al lugar llevando a cabo la inspección técnica del cadáver y lo remitieron a la morgue mesina legal de Agua Chica, esto para establecer las causas de la muerte del adulto mayor.